Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Les saluda Justín Cepeda para la agenda deportiva de este fin de semana que arranca este viernes a las 9 de la noche. Los gallos de Querétaro que estarán visitando al conjunto de los zorros del Atlas en el Estadio Jalisco. Luego el sábado hay un platillo, hay varios platillos de donde estar deleitándonos. Primeramente a las 2 de la tarde en el Wanda Metropolitano, el derbi madrileño Atlético de Madrid frente al Real Madrid y se estarán enfrentando para la lucha del liderato general. Luego a las 7 de la noche el Clásico Roggio Montano en el Estadio de los Rayados de Monterrey que estarán recibiendo a los Tigres. Luego a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, las Águiles de la América que estarán recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara con su nuevo director técnico Luis Fernando Tena. Y para el domingo hay más compromisos. A las 6 de la mañana a la hora del Centro de México aproximadamente estará celebrando el Gran Premio de Rusia allá en Xochitl y esperemos que le vaya muy bien a Sergio Checo Pérez y que pueda sumar una vez más puntos en la categoría máxima del automovilismo. Y al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario el conjunto de los Pumas que estará recibiendo a Santos Laguna, el actual líder de la Liga MX. Amigos los invito a que nos sigan en sus redes sociales, Twitter que es arroba rrnoticiasquereo, Facebook arroba rrnoticias y nuestra página de internet rrnoticias.mx. Que tengan un excelente fin de semana deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!